Muy bien, bueno, otra vez entonces, buenos días, espero que hayan pasado un bonito fin de semana. El día de hoy vamos a ver la ecuación diferencial de Bernoulli y si nos da tiempo la ecuación diferencial de Riccati también. Para el viernes nos quedaría lo que son ecuaciones diferenciales exactas, que también ya les había dejado unos videos para que vieran esa parte de Laura. Y variable ausente. Y con eso técnicamente ya tendríamos todas las primeras dos semanas listas por ahí. Ok, voy a cerrar la cámara. A ver, ya estamos grabando, ¿sí? No me estorbe por ahí. Muy bien, si tienen dudas las vemos ahorita después de ver esta parte de la materia, ¿está bien? Igual, si tienen dudas sobre lo que estoy explicando, ahí nada más abren el micrófono o por el chat también pueden hacer las preguntas. Ok. Ahora, ustedes ya han visto que generalmente lo que hacemos es ver la forma que tiene la ecuación diferencial e intentar resolverla. Entonces, la ecuación diferencial de Bernoulli es similar. En particular, se parece mucho a una lineal. Vean que tiene el mismo, la misma, la misma misma forma. ¿Ok? Ese sería el P y este sería el Q. Le llamo otro nombre como para diferenciarles un poquillo más, pero técnicamente es lo mismo. Más bien, si uno omite esta parte del Y, sería una ecuación diferencial lineal. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Se parece mucho a una lineal, pero está multiplicado el B por una potencia de Y. ¿Ok? Esa es la diferencia. Ahora, ¿cómo hacemos para resolver este tipo de ecuación diferencial? Lo que vamos a hacer es un cambio de variable. ¿Ok? ¿Cuál cambio de variable vamos a utilizar? Vamos a utilizar el cambio de variable V igual Y elevado a la 1 menos E. ¿Para qué sirve este cambio de variable? Bueno, para pasar esta ecuación, que no sabemos cómo resolver, a una ecuación lineal que sí... Bueno, más bien a una ecuación, sí, lineal, que ya sabemos cómo resolver. Vean que, cuando se hace este cambio de variable, ya voy a explicar todo esto, pasamos a esta ecuación. Donde vean que esta ecuación tendría lo siguiente. Este señor sería P de X y este sería Q de X. Es una ecuación diferencial lineal. Vean que ya el Y no aparece. Bueno, el V, en este caso. El V elevado a la N. Ahora, ¿cómo hacemos para llegar a esa forma? ¿Ok? Eso sí lo vamos a tener que hacer todo el tiempo. Técnicamente, entonces, tomamos V igual Y a la N menos 1. ¿Ok? Otra vez, como en todos los cambios de variable, lo que tenemos que averiguar no es solo el Y. ¿Ok? Aquí habría como ver si lo podemos despejar. También está Y a la N. Hay que despejar Y'. Bueno, ¿cómo hacemos para despejar Y' de aquí? Para encontrar Y' más bien. Derivando. ¿Ok? Derivamos implícitamente. La derivada de V es V' y la derivada de Y a la N a la 1 menos N por la regla de la cadena sería 1 menos N. Por Y a la N menos, a la 1 menos N menos 1. Entonces, vean que sería 1 menos N menos 1. Que se cancelan. Los 1 me quedan menos N. Multiplicado por la derivada de la adentro que es Y'. ¿Ok? Listo. De aquí podemos despejar Y'. Podemos pasar el Y a la N a dividir y el 1 menos N también a dividir. ¿Ok? Pero noten lo siguiente. ¿Ok? Si uno pasa, si uno tiene V' dividido entre 1 menos N. Por Y a la menos N igual que Y'. Este Y a la N a la menos N lo podemos pasar arriba como Y a la N. Y por eso nos queda de esta forma. ¿Ok? Ahora sí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Ok? Lo primero entonces es que voy a agarrar Y' y lo voy a cambiar por el V, por este Y' que tenemos por acá. ¿Ok? Entonces vean que... Voy a bajar un poco. Vean que Y' es lo que voy a cambiar en la ecuación diferencial que tenía por aquí. Y es lo único que voy a cambiar por ahora. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a intentar escribirla en su forma normal. Entonces voy a dividir entre Y a la N. O sea, voy a multiplicar por Y a la N menos 1. ¿Ok? Si multiplico por Y a la N menos 1, esto se cancela. Entonces, ¿cómo venir aquí y multiplicar por Y a la N menos 1? Multiplico por Y a la N menos 1. Perdón, Y a la N menos 1. Aquí me quedaría por Y a la N menos 1. Y aquí por Y a la N menos 1. Estos se cancelan. Estas mismas bases se suman y me queda Y a la 1 menos N. Y este señor se cancela con este. Entonces me queda esta ecuación. Pero lo bueno es que V es igual a Y a la 1 menos N. Que es este término que está por acá. Entonces vean que este señor se transforma en V. Y así llegamos por fin. Bueno, y multiplicando por 1 menos N. Para que la cosa nos quede normal. Bueno, normal también habría que pasar esto a este otro lado. Pero bueno, para que nos quede el V' despejado. O sin ningún producto, más bien sin ningún factor. Entonces nos quedaría de esta forma. Y esta es una ecuación diferencial lineal. Cuando ya llegamos a la ecuación diferencial lineal, podemos resolver el problema como ya sabemos resolver las ecuaciones diferenciales lineales. Valga la redundancia. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta. Aquí aplicamos todo este proceso. Vamos a ver un ejemplo. Entonces vamos a irnos para acá y vamos a ver este ejemplo que está por acá. Otra vez, generalmente lo difícil es identificarlo aquí. Bueno, aquí ya está muy bonito porque lo tengo exactamente en la forma de Bernoulli. Pero puede que no siempre esté así tan bonito. Habría que transformarlo a veces de alguna manera para llegarlo a ese tipo de ecuación. En este caso entonces tenemos y' más xy. Entonces esta parte parece la parte lineal. Tenemos una función que depende de x por y elevado a una potencia. Entonces definitivamente es una ecuación diferencial de Bernoulli. En este caso el n sería menos 3. Aquí está. N sería igual a menos 3. Muy bien. Entonces ¿qué proceso voy a seguir? Este mismo proceso. Hasta cierto punto uno podría tirar, digamos, aquí sí es mejor ir haciendo todo el proceso. Para llegar a la ecuación diferencial lineal. Casi que uno podría utilizar esta fórmula que está por ahí. Pero aquí, bueno, como es un cambio de variable, vamos a ir aplicándolo poco a poco. La única que sí les permito usar la fórmula directamente es la línea. Aquí habría que hacer el proceso de ir transformándole, transformando la ecuación diferencial en una línea. Entonces ¿qué es lo primero que hacíamos? Bueno, a ver cuál es el cambio de variable. El cambio de variable era v igual a 1 menos n. Identificamos quién es n. Otra vez. Entonces, aquí está. El n era igual a menos 3. Entonces 1 menos menos 3 me queda 4. Aquí está. Y derivamos. La derivada de esto, v' sería igual a 4y a la 3 por y'. Y paso esto a dividir. En este caso, yo a pesar de que lo pasé a dividir, también lo escribí. Escribí este y a la menos 3 en la parte superior. Porque se me hace más fácil después para simplificar. Otra vez vean que aquí me queda v' dividido entre 4y a la 3. Igual y'. Y esto lo paso arriba. Entonces me queda v' por y a la menos 3 dividido entre 4. Eso sería y'. Aquí. ¿Me entiendes? Y sigo el mismo proceso. Entonces sustituyo. Sustituyo y' nada más por ahora. E intento dejar v' solo. Entonces voy a multiplicar por y' a la 3. Todos lados. Y multiplicar por 4 también. En este caso para quitar este 4 de acá. Entonces si multiplico por 4, el 4 desaparece de aquí. Aquí aparece un 4. ¿Verdad? Y aquí también aparece un 4, que es este que está por acá. A la hora de multiplicar por y a la menos, a la 3, perdón. Este se cancela. Y a la 3 por y, y a la 4. Y a la 3 por y a la menos 3 se cancela. Este y a la 4, otra vez. Vean que lo bonito es que quedó igual a v. Entonces este señor es v. Y esta es una bella ecuación diferenciada lineal. ¿Qué le aplicamos a esa? Bueno, la fórmula común y silvestre de la lineal. Recuerden que la lineal entonces tenía la forma. Este sería p de x y este sería q de x. Entonces era e a la menos la integral de p. Por la integral de e a la integral de p de x. Que ya aquí la había, la resolví. Pero para que lo tengan en cuenta. Recuerden que la integral de 4x de x. Vamos a ver. Ahí creo que se me fue un signo. Por cualquier cosa. Tengo que hacer la corrección. Sería x al cuadrado entre 2. Entonces me quedaría 2. x al cuadrado. Entonces aquí habría un 2. Hay que hacer, hay que hacer el cambio por ahí. La cosa es que más c veces la integral de p de x. Estamos siguiendo la fórmula explícita. Aquí entonces me hizo falta un 2. Eso lo voy a corregir. Voy a apuntarlo por acá. Entonces, vamos a permitir para apuntarlo y hacer la corrección. Sería en Bernoulli. 1. La integral de a la 4x de x. Ok. Siguiendo con eso, entonces, aquí está. Aquí se ve bien. ¿Sí? Usted podría devolverse un toque donde sustituyó y prima. Es que ahí me quedé un poco perdida. No vi quién era y prima. Vamos a ver. Aquí tenemos. Puedo hacerlo. Bueno, si quiere lo hago despacito. Aquí tenemos y a la 4, ¿verdad? En eso sí estamos bien. Porque el n era menos 3. Entonces, era 1 menos menos 3. Me quedaba y a la 4. Ahora voy a derivar. V prima. Recuerda que derivo implícitamente. Entonces, me queda que V prima es 4. Y a la 3 por y prima. Ahora paso a dividir todo lo que no sea y prima. Me queda V prima dividido entre 4 por y a la 3. ¿Ok? El y a la 3 lo puedo pasar arriba como y a la menos 3. Más que todo es porque queda más bonito. Y no solo más bonito, sino que cuando yo voy a multiplicar después, me queda exactamente el V así, como Dios manda. ¿Ok? Y a la 4. Agarró la fórmula de arriba y ahí sustituyó la V prima. Exacto. Agarré. Ya, ya. Ahí cuando me perdí. Y la sustituyo aquí. Eso es lo primero que hago. Y no sustituyo nada más, en realidad. Hago esto y después lo único que tengo que hacer es, por así decirlo, dejar V prima sola. Entonces, multiplico por y a la 3 para cancelar este y multiplico por 4 para cancelar el 4. Ah, ok. Cuando cancela todo el mundo, bueno, cuando distribuyo, digamos así, aquí esto se va. Luego, y a la menos 3. Perdón. Aquí habría que multiplicar por y a la 3 y por 4. Tenga mente toda la ecuación. Aquí también 4 y y a la 3. Entonces, aquí el y a la 3 se va con este. Distribuyo. Este y a la 3 se multiplica por este y queda y a la 4. Por 4. No sé si estamos bien. Sí, ahora sí. Gracias. Perfecto, con gusto. Bien. Ok. Y aquí entonces, vamos a ver. Como les dije, aquí me hace falta un 2. Me huele que solo me faltó aquí y aquí. Bueno, aquí también me hizo falta el 2. Y ahí va la cosa. Este creo que se cancela. Pero entonces, la integral de esto me da esto. Aquí sí lo escribí bien. Aquí también lo escribí bien. Entonces, me quedaría, luego me queda esta integral. No sé si esa la hice por acá. Ajá. Aquí puse las espadas. Y para hacer esa integral, hacemos lo siguiente. Entonces, esta integral de acá. Sin el 2. Puedo poner el 2 por ahí. Yo agarré la sustitución u igual x cuadrado. Pero en realidad, debía haber agarrado u igual 2x cuadrado. Aquí me queda 4x. El 4x anda por ahí. Entonces, este no aparece. Y esta integral, entonces, sería e a la u. Sin este 2 que está por acá. E a la u de u. Y la integral de e a la u es de e a la u. Y me devuelvo a la variable original. Que era 2x cuadrado. Este 2 no aparece. Entonces, me quedaría de esta forma. Cuando multiplico este por este, se cancelan. Bueno, mismas bases sumo los exponentes. Me da e a la 0. Entonces, este valor me daría 1. ¿Está bien? Este valor me daría 1. Y aquí habría 1. ¿Está bien? Ojo, que lo que estoy encontrando con la ecuación diferencial lineal es v, ¿verdad? Cuidado con confundirlo. Porque la ecuación está en términos de v. Entonces, v es igual. Voy a escribirlo por acá. Ahora, v es igual, en este caso, a 1 más c veces e a la menos 2x cuadrado. Y v lo tengo que devolver a la variable original. Entonces, sería y a la 4 igual 1 más c veces e a la menos 2x cuadrado. Si puedo despejarlo, lo despejo. Nada más saco raíz cuarta. Entonces, me queda más o menos la raíz de esta expresión. Esa es la idea. Ahora hago la corrección de esto y se los mando. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre esta? ¿Sobre el proceso de ir haciendo el cambio de variable? Profesor, nada más porque es que tiene que ponerle el 2 ahí arriba en ese cambio que tiene que hacer. Ah, ¿por qué? O sea, es que aquí me equivoqué a la hora de la escritura. Escribí bien estas integrales, pero estas otras no. Vea que la integral, esta parte, aquí yo ya lo había sustituido. Esta parte es p de x por, recuerde que era la integral de e a la integral de p de x, de x por q de x. Aquí voy a omitir los argumentos. Pero entonces me quedaría e a la integral de 4x de x. Y si uno integra esto, me queda la integral de 4x de x, sería igual. La integral de x es x al cuadrado medios, entonces me queda 4x cuadrado medios. Entonces uno de estos se va con este y me queda 2x cuadrado. Por eso me hizo falta un 2 ahí a la hora de escribir. Ese 2 sí lo puse en estos otros. Yo estropeé ahí las cosas con un dedazo. Aquí sí puse el 2x cuadrado. Listo, gracias, profe. Con gusto. ¿Alguna pregunta? Voy a dejar este ejemplo ahí para que ustedes lo vean también. ¿Está bien? De otra manera. Bueno, puedo empezar a... Por lo menos puedo hacer el despeje y cuando llegamos a la parte lineal, se los voy a encomendar. ¿Está bien? La realidad tampoco es tan larga. Podemos ver. Entonces dice lo siguiente. Bueno, en realidad es muy importante. Entonces voy a... Voy a ver. Aquí se utiliza otro truco por ahí. Dice... Compruebe que la ecuación diferencial que está aquí es de Bernoulli cuando se considera este cambio de variable. Cuando se considera x como una función de y. Eso va a ser un poco extraño al principio. Esto pasa algunas veces. Entonces vea lo siguiente. De buenas a primeras, esta cosa no es una ecuación diferencial de Bernoulli. Vamos a ver. Por lo siguiente. Vea que usted tiene xy por y' más x cuadrado y a la 3 por y' igual a 1. Así no tiene pinta de nada porque es 2y'. Si uno saca factor común como aquí, lo más que puede lograr sería pasar esto a dividir. Entonces quedaría que y' es igual a 1 dividido entre x por y más x cuadrado y al cubo. Y esta cosa que está en su forma normal no tiene pinta ni de lineal, ni de Bernoulli, ni es separable. Porque vean que este monomio tiene grado 2 y este monomio tiene grado 5. Entonces tampoco es homogénea. Como para poder hacer la sustitución que vimos antes y hacerla separable. Tampoco es separable. No hay forma de separar aquí las y de las x. Entonces, doble carita triste, ¿verdad? La cosa no se ve bien. Por dicha nos dicen que hagamos un cambio de variable. Bueno, más que un cambio de variable, lo que tenemos que hacer es ver la función x como si dependiera de y. Este es un truco. Entonces, si aquí nos dicen que x depende de y. Entonces, en realidad lo que me están diciendo es que calcule x'. Que x', si yo derivo x con respecto de y, sería derivar de x con respecto de y. Recuerden que y', como y es una función de x, sería igual a dy de x. Es un truco. Y, otra vez, es porque estamos agarrando eso como si fuera un cociente, aunque no lo sea, en realidad es un límite. Pero, a la hora de resolver la ecuación diferencial, se puede tratar de esa manera. Muy bien, entonces, eso es lo que vamos a intentar. Vamos a intentar ver x como función de y. Muy bien, entonces, como les dije, el truco es darle vuelta a esta cosa. Muy bien, entonces, tengo esta expresión. Cambio el y' por dy de x. A ver qué pasa. Y, dado que está multiplicando, lo paso al otro lado a dividir. O paso este de x a multiplicar y este de y a dividir. Entonces, me queda esta nueva ecuación. Ah, pero de x de y, sería x'. Hmm, esto huele cada vez mejor. ¿Por qué? Porque esta ecuación diferencial, si la ordenamos, aquí yo no la... Bueno, si sí la ordené, pase este señor para este lado de restar. Aquí. Esta ecuación diferencial, sí es una ecuación diferencial de Bernoulli en términos de x. ¿Por qué? Aquí tengo x'. Ok, vamos bien. Recuerden que la ecuación diferencial de Bernoulli tenía un y'. Menos algo que depende de la variable independiente. En este caso sería y por la variable... Algo que depende de la variable independiente, y. Por algo que depende de la variable dependiente, que en este caso sería x. Ahí estamos bien. Igual a cierta función de la variable independiente por una potencia de x. Bueno, x a alguna potencia. Entonces, esta belleza es de Bernoulli. Nada más voy a escribir otra vez por acá la ecuación diferencial de Bernoulli. Está como en otro orden, pero recuerden que era y' más q de x, bueno, p de x por y, se parecía mucho en la lineal, igual a una potencia de x igual a cierta función q de x por una potencia de y. Escribiendo esto en términos de x sería x' más p de y por x igual q de y por x a la n. Que es exactamente entonces lo que tenemos acá. Este sería x', el p de y sería menos y, ojo que aquí hay un signo negativo, sería menos y, sería p de y. Y q de y sería y a la 3. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Como les digo, ahí se hizo este truco. Cuando le digan que vea x como una función de y, técnicamente lo que hacemos es darle vuelta al de y de x, ahora como x de x de y. Muy bien. Por ahí, como les dije, les di esta, esta cosa desde antes para que ustedes la tuvieran por ahí y pudieran hacer apuntes. Como les digo, a veces hay errores, eh, algún dedazo que metí a la hora de hacer el látex, entonces los tengo que ir corrigiendo. Ahí me disculpo, pero, eh, como les digo, ahí voy trabajando más bien semana a semana haciendo los materiales, entonces tampoco puedo hacerlo como, no me puedo poner a leer mucho hasta el día que doy la materia. ¿Ok? Pero ahí vamos, poco a poco. Muy bien. Como es una ecuación diferencial de Bernoulli, identifico quién es n. En este caso n es 2. Vean que es el de la potencia de x. Entonces, pues nada, el cambio de variable era v igual y a la 1 menos n. Como n es 2, entonces me queda y elevado a la 1 menos 2, que sería, bueno, en este caso, como la variable que estamos usando es x, debe ser x. Entonces, v igual x a la 1 menos n, me queda x a la menos 1. Derivo. La derivada de v es v' y la derivada de x a la menos 1 es menos x a la menos 2 por x' y, otra vez como antes, vamos a ver, despejo. ¿Ok? Entonces este menos x a la menos 2 pasa al otro lado como menos x al cuadrado y sustituyo. Entonces sustituyo x' aquí está x', aquí le di vuelta para que se viera como una Bernoulli y sustituyo x', que sería esto. x' es menos x al cuadrado por v'. Divido entre x al cuadrado, cuando divido entre x al cuadrado aquí me queda x a la menos 1 y también tengo que dividir por un menos, ¿verdad? Porque necesito que me quede el v' solito. Entonces aquí me queda, en vez de menos me queda más y aquí me queda un signo negativo que no puse. Bien, tengo que ponerlo. Me queda entonces en 2 de Bernoulli. Aquí tiene que ir menos y a la 3. Cambio variable. Aquí va un menos y a la 3. Aquí también y aquí también. Muy bien. Entonces, despejo eso y x a la menos 1 es igual a v y esta ya es una ecuación diferencial línea. Como les digo, hay que hacer nada más el cambio ahí. Si tienen las notas, si lo tienen impreso, nada más aquí es menos y a la 3, menos y a la 3. Aquí va un menos, menos, menos. Aquí va un menos. Y aquí va un menos. Y ahora sí. Entonces, ya tenemos la ecuación diferencial lineal. Bien, ojo que ahora estamos tomando la variable independiente como si fuera y. Entonces, pues integramos. Me queda e a la menos la integral de y. La integral de y es y al cuadrado medios. Aquí también me queda y al cuadrado medios. Aquí también y al cuadrado medios. Esta señora de acá. La hago por acá. La hago por integración por partes. Entonces, vamos a ver aquí más adelante cómo quedó. Entonces, esta integral, esta de acá, hago la sustitución. Vamos a ver. Primero hice una sustitución que era y al cuadrado medios. La derivada de esto es y. La derivada de esto es 2y entre 2. Se cancela. Muy bien. Hago la sustitución. Me queda e a la z. Y como. Esto es importante. Entonces, tengo e a la y al cuadrado medios. Por y a la 3. Que es y al cuadrado por y. Muy bien aquí. Entonces, esto sería e a la z. Vean que de aquí z es igual. Este 2 que está dividiendo lo paso a multiplicar. Entonces, me queda que 2z es igual a y al cuadrado. Que por ahí me comienza 2 también. Aquí debería haber un 2. Que es el 2 de la sustitución. Entonces, me queda z. Que es y al cuadrado. Bueno, 2z que es y al cuadrado. De y. Por y sería exactamente dz. Está por acá. Y e a la y al cuadrado me quedaría como e a la z. Entonces, me queda esta cosa. ¿Qué se puede hacer por partes? Lo bueno es que este 2 se miría. Al final de cuentas. Entonces, lo hacemos por partes. Esta integral por partes es de las más famosas que hay. Tomo u igual z. Dv. Dv igual e a la z. Y pues nada. Entonces, dv es igual a 1. V es la integral de e a la z. Sería e a la z. Y pues nada. Entonces, sería este por este. Que está aquí. Menos este por este. Que es la integral de e a la z. Y la integral de e a la z es e a la z. Me devuelvo al abrero original. Recuerden que aquí me hizo falta multiplicar por un 2. Entonces, todo esto debería estar multiplicado por 2. Entonces, todo esto debería estar multiplicado por 2. Entonces, este se cancela. Muy bien. En realidad, ese 2 no sé de dónde salió. Tengo que corregirlo. Pero al final de cuentas. Entonces, me queda 2z e a la z menos e a la z. Eso es todo. Más una constante. Y me devuelvo a la variable original. Que era z igual e al cuadrado medios. Es de donde sale ese medio que estaba por ahí. Entonces, z es e al cuadrado medios. Como que iba a haber un 2. Entonces, este se va. Y pues nada. Quedaría de esta forma. Y me devuelvo entonces aquí. Ya tengo entonces lo que vale esta integral. Que es esto. En este caso, esto se cancelaría. Y aquí habría un 2. Tenía un menos por ahí. Y nada. Continúo hasta ya despejar el x. Aquí queda de forma. En realidad, habría que despejar el y. Recuerden que v era x a la menos 1. Pero lo que yo debo despejar es y. Porque la ecuación original estaba en términos de y, no de x. En este caso queda de forma implícita. Muy bien. Ahí hay algunas cancelaciones que tengo que arreglar. Por aquí hay un 2 en vez de un 1. Y hay un menos por ahí. Ahora lo arreglo y se los vuelvo a mandar. ¿Alguna pregunta? Intento hacerlo paso a paso y no decirles. Bueno, ya quedó una ecuación diferencial lineal. Entonces, resólvanla ustedes. Intento hacerla paso a paso así. Y resolver estas otras también. Para hacer también un repaso. Pues si alguien no ha podido estudiar. De la ecuación diferencial lineal que ya vimos. O de la separable, etc. Dependiendo de lo que quede por ahí. Muy bien. Si alguien quiere ir muchísimo más rápido. Más adelantado. Digamos, puede leer la materia. Puede hacer ejercicios y demás. Y puede hacer preguntas después de la clase. Y yo no tengo ningún problema. Ok. A continuación. Si no hay ninguna pregunta sobre la parte de Bernoulli. Voy a irme para la ecuación diferencial de Riccati. Lo bueno es que todavía tengo como una hora. La idea es que no duré más de una hora en la clase de hoy. Por lo menos la clase teórica. Entonces vamos a la ecuación diferencial de Riccati. Ok. Pues se parece hasta cierto punto a una lineal. Es casi que una lineal junto con una de Bernoulli. Tiene por ahí una cosa que tiene y por una función p de x. Y tiene q por una función y cuadrado. Aquí esta potencia de y siempre es al cuadrado. Eso es lo que nos va a ayudar a identificar que es de Bernoulli. Más otra función que depende de x. Vean que si este r no estuviera es una ecuación diferencial de Bernoulli con n igual 2. Entonces es una ecuación diferencial de Bernoulli con algo más. Esa es la ecuación diferencial de Riccati. ¿Qué vamos a hacer? Se pueden hacer dos cosas. En pocas palabras, dos cambios de variable, como es usual en este curso y en esta parte. Entonces podemos hacer el cambio de variable. Bueno, antes que nada, ¿qué? O sea, ¿cuál es la luz de alerta? De que esta cosa es una ecuación diferencial de Bernoulli, no es separable, no es exacta, ni nada por el estilo. Es que nos van a dar una solución particular. ¿Ok? O sea, por ejemplo. Me dicen, considere la ecuación diferencial tal. Ok, a veces desordenada, no viene tan bonita. Y dice, demuestre que esta función es una solución de la ecuación diferencial. Y usted dirá, pero bueno, ¿para qué diablo si ya tengo una solución de la ecuación diferencial? Voy a resolver la ecuación diferencial. Eso no tiene ningún sentido, dirán algunos por ahí. Pero esto es lo que se llama una solución particular. No sé si ya vieron ahí, en alguno de los videos creo que habla sobre eso. Recuerden que nosotros buscamos una solución general o una familia de soluciones. Esto no tiene ningún parámetro. Quiere decir que esta es una solución sin, no sabemos quién es el C. ¿Ok? Por ejemplo. O puede que sea solo una combinación, digamos, de una solución. Entonces andamos buscando una solución general. Esto es lo que se llama una solución particular. ¿Ok? No depende de ningún parámetro. Entonces, pues nada, no nos sirve todavía. Entonces, número uno, hay que verificar que esto es una solución. ¿Para qué me dan eso? Uno dice, qué raro. ¿Para qué diablos me dan una solución? Y después me dicen, resuelva esta ecuación diferencial. Generalmente, es porque es una ecuación diferencial de Riccati. Entonces, no hay pierde. Usted ya sabe qué es lo que tiene que hacer. ¿Ok? Si no me dan una solución, pues nada. Entonces, ahí puede ser de Bernoulli. Digo, sí, puede ser de Bernoulli. Puede ser lineal o exacta, separable, homogénea, etc. ¿Ok? En el otro, vean, por ejemplo. En el otro ejemplito que se me hizo. ¿Qué es este? También le dicen. Se sabe que existe una solución polinomial. ¿Ok? Aquí no me dicen qué es la solución, pero me dicen que es un polinómico. Entonces, uno empieza con un polinomio de orden 1 a batear. Esa es la idea. Pero ahora, bueno, muy bonito. ¿Qué hago? ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Entonces, si me dan una solución particular, que yo le llamé T de X. ¿Ok? Debo hacer el siguiente cambio de variable. Voy a tomar Y igual a Phi de X más Z. Si yo quiero que cuando hago el cambio de variable, me quede una ecuación diferencial de Bernoulli. ¿Cuál ecuación diferencial de Bernoulli? Esta que está aquí. ¿Ok? Si yo quiero no complicarme la vida, porque cuando yo hago ese cambio de variable, me queda una de Bernoulli. Pero la de Bernoulli, ¿qué tiene que hacer? Un cambio de variable. ¿Para qué? Para que me quedara una lineal. O sea, aquí tendría que hacer dos cambios de variable. Este y el cambio de variable de la ecuación diferencial de Bernoulli. Si uno toma más bien este otro cambio de variable, Y igual a Phi de X más 1 entre Z. Cuando yo, aquí me equivoqué, es una ecuación diferencial lineal. Aquí debe decir lineal. Lineal. Entonces, ¿cuál es la ecuación diferencial de Bernoulli? ¿Ok? Cuando uno hace este cambio de variable, en realidad lo que le queda es una ecuación diferencial lineal. ¿Qué sería esta de acá? Ahora sí. Bueno, ¿por qué y cómo? ¿Verdad? Vamos a explicar cómo. Ok. Si tomo Y igual a Phi de X más Z, despejar Y' está muy fácil. Nada más Y' sería igual a Phi' de X más Z'. O sea, debo derivar la solución particular que me dieron por ahí. Y hago el cambio. Entonces, Y' era Phi' más Z'. ¿Quién es Y? Y es Phi más Z'. Entonces, P de X por Y. P de X por Phi más Z. Y cuadrado. Bueno, aquí sería entonces Q de X por Y cuadrado, que sería Phi más Z, todo a la 2. Más R de X. Ese no cambia. No hay nada que cambiarle a eso. Bien. Aquí quité los argumentos de las funciones estas para que no estorben, ¿está bien? Que ya sería mucha cosa. Entonces, me queda Phi', Z', P por Phi, ya distribuyendo. P por Z, y aquí desarrollo la fórmula notable. Primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, más R. Multiplico todos contra todos y los paso al otro lado a restar. Entonces, vean que me queda Phi', Z', menos P por Phi. Este sería Q por Phi cuadrado. El R que estaba restando, perdón, sumando lo paso a restar. Y esto le cambio los signos. Me quedaría menos P por Z, menos Q por 2 por Phi por Z, aquí está. Y menos Q por Z cuadrado. ¿Para qué hago eso? Bueno, lo paso todo a un solo lado y lo reordeno. Tomo esta parte que está aquí en café. Ojo. Un poquito menos. ¿Cuál es el truco en realidad? Vean lo siguiente. Yo tengo que esta ecuación diferencial es de la forma de prima igual P por Y, más Q por Y cuadrado, más R. ¿Qué pasa si yo tengo una solución de una ecuación diferencial y la sustituyo? Phi es una sustitución, es una solución, entonces me queda bien. Si yo subfi es una solución, cumple esta ecuación diferencial, quiere decir que Phi prima es igual a P por Phi, más Q por Phi cuadrado, más R. Y si paso todo a este lado, me queda que Phi prima sería menos P por Phi, menos Q por Phi cuadrado, aquí era un cuadrado, menos R es igual a 0. Oh, maravilla, todo esto que está aquí en café, lo puedo eliminar, ¿por qué? Porque como Phi es una solución, esta cosa es exactamente mi ecuación diferencial, nada más que pasando todo al otro lado a restar. Y como Phi es una solución, esto es exactamente así. Entonces puedo eliminar toda la parte de acá y me quedo con esta ecuación diferencial. Que, tomando todo lo que tiene Z y sacando al factor común, me queda esto, y esto que tienes Q por Z cuadrado lo paso al otro lado. Y me queda una ecuación diferencial de Bernoulli con N igual a 2. El otro cambio de variable es similar. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Yo les digo que, bueno, en general, en la ecuación diferencial de Riccati, como son tan largas, si bien en el examen, se brinque en esta parte, digamos, que ya estamos haciéndola aquí, técnicamente, debe hacer exactamente lo mismo, y podrían utilizar la fórmula. La verdad es que el curso es muy formulero, entonces podemos aprovechar las fórmulas. Si ustedes quieren hacer todo este proceso para repasar qué es lo que está haciendo y cómo se llega ahí, yo no tengo ningún problema. Pero les digo en esta parte que se puede llegar a esta, especialmente si hacen este cambio de variable para que les quede una Bernoulli. Ya de por sí en la Bernoulli tienen que hacer otro cambio de variable. Y en este caso, en el caso 2, es técnicamente lo mismo. Tomo y igual phi por z, por uno entre, perdón, y igual phi más uno entre z, e intento hacer el cambio de variable. Entonces aquí hago la derivada, y' sería igual a phi' menos z' entre z cuadrado, y hago todas las sustituciones del caso. Como phi era una solución, otra vez, después de hacer un montón de distribuciones y multiplicaciones, fórmulas notables y demás, veo que esto se hace cero, porque es exactamente la ecuación diferencial evaluada en phi. Y hago todo el despeje, sumas de fracciones y demás, y me queda esta ecuación diferencial lineal. Para que lo tengan por ahí en cuenta. Podemos echarle una revisada nada más. Pero técnicamente es, y' es phi' menos z' entre z cuadrado. Ojo, que aquí debo utilizar la regla de la cadena, ¿verdad? Z es una función que depende de, de x. Entonces sería, menos uno entre z cuadrado, por z prima. ¿Listo? Y sería igual a phi más uno entre z. Aquí está, también lo cambio aquí. Aplico la fórmula notable, es el primero al cuadrado. Más dos veces el primero por el segundo, que es este que está aquí. Más el segundo al cuadrado, que es este otro. Distribuyo, q por phi cuadrado, q por esto, y q por esto. El r queda por ahí, y aquí tengo p por phi, p por uno entre z, aquí están. Y luego paso a restar todo lo que queda en términos de la ecuación diferencial. Este pasa a restar, este pasa a restar, y el r pasa a restar. Es esto que tengo por acá. Este que está restando lo paso a sumar, es este. Esto me da cero. Esto lo deje exactamente igual, nada más para verlo. Y aquí multipliqué por z cuadrado, a ambos lados. Z cuadrado por cero, cero. Z cuadrado por esto, z prima. Z cuadrado por esto, me queda un z arriba. Aquí me queda q, y aquí me queda un z arriba. Y pues nada. Pasando el q a restar, me queda esta expresión. Esa es la idea. Muy bien. Yo voy a hacer uso de las fórmulas. Voy a decir cuál cambio variable voy a hacer, y voy a pasarlo a lineal o a una de Bernoulli. En particular, creo que solo utiliza el cambio variable lineal, porque es más rápido. Recuerden que en la de Bernoulli tiene que ser otro cambio variable. Entonces, se envariega mucho la cancha. Ya de por sí es bastante largo el ejercicio. Muy bien. Lo primero que nos piden es, considera esta ecuación diferencial, y demuestre que esto es una solución de esta ecuación diferencial. ¿Cómo demuestro que algo es una solución de una ecuación diferencial? Bueno, eso en teoría uno lo ve en cálculo 1. Y aquí pues hacemos lo mismo, que hacíamos en cálculo 1. Tomamos la función phi, sería secante de x, y la derivamos. La derivada de secante es secante por tangente. Y sustituimos. ¿Y' quién es? Bueno, cambiémoslo por phi'. Entonces, vean que habría que tomar phi' igual a 2 tangente por secante menos phi cuadrado por seno de x. Eso es que sea solución de esta ecuación diferencial, que cumple esta igualdad. Y cambiamos phi. Entonces, si era secante de x, entonces aquí me queda secante cuadrado de x. Aquí. Entonces, este señor es este. Phi' era secante por tangente. Y nada, ya tengo una ecuación que intentamos despejar. Aquí tengo dos secantes por tangentes. Lo paso a este lado a restar. Es decir, esto que estoy haciendo acá. Esta expresión la paso en términos de senos y cosenos. Secante es 1 entre coseno. Como está el cuadrado, me queda 1 entre coseno cuadrado. Aquí tengo un seno. Entonces, queda en el numerador. Aquí me quedaría... Tengo de ahí un chayote menos dos chayotes. Me queda menos un chayote. Y en esta otra expresión lo que hago es separarlo. Porque se parece mucho a esto que está aquí. Vean que esto es seno sobre coseno por 1 entre coseno. Seno entre coseno es tangente y 1 entre coseno es secante. Vean que tengo un menos tangente por secante igual a un menos tangente por secante. En pocas palabras, cumple la ecuación diferencial. Eso demuestra que es solución de la ecuación diferencial. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Por ahora no hemos hecho absolutamente nada para resolver la ecuación. Nada más verificar que tenemos una solución. ¿Qué me dice que es de Ricati? Bueno, que me dan la solución a estas épocas del curso. Y luego verificamos que tiene la forma que necesitamos. En este caso sí la tiene. Noten que entonces la ecuación diferencial, esta que está por acá. Entonces el y prime iba solito, no hay ninguna duda. El p de x iba por y. En este caso p sería igual a 0. El q era lo que acompañaba al y cuadrado. Que en este caso lo estropeé y es menos seno de x. Vean que iría menos seno de x. Por ahí metí las patas en un signo de fijo. Voy a meter las patas después en las integrales. Pero bueno. Q de x es menos seno de x. Por ahí hay un signo que se me fue. Y el r es lo que no tiene nada en términos de la variable dependiente. Vean lo importante, como les digo, de identificar bien las cosas desde el principio. Si uno mete las patas en un signo, se lleva todo en banda. Pero es nada más ir con cuidado. Eso es todo. Ustedes no tienen que escribir en látex. Entonces es más fácil que tengan el cuidado necesario. Porque es como ir haciéndolo paso a paso así como lo estamos haciendo acá. ¿Ok? En este caso hice un cambio variable para que me quedara de nulli. Creo que también hice el cambio variable para que quedara de... Correcto. Aquí también hice el cambio variable para que quedara de lineal. Que es lo más sencillo. En este caso, bueno, esto sí lo voy a dejar por aquí. Voy a dejar que ustedes lo repasen. Voy a hacer el cambio de esto y ahí hago los cambios respectivos para resolverlo. Pero vamos a ver qué fue lo que pasó. Bueno, sí, eso es lo importante. Y vamos a ver esta parte entonces. Si hago... Si me caso con el primer cambio variable para que sea de ver nulli, entonces el cambio variable era phi más z. Si hago el cambio variable phi más z, me quedaba esta ecuación diferencial. Entonces ahí me devuelvo y estoy utilizando este hecho. Paso directo a esta ecuación diferencial. Z' menos z por P más 2. Es esta que está aquí. Lo volví a copiar para no olvidarlo. Y para no equivocarme. ¿Ok? Y pues nada, hago la sustitución. P era cero. Q era menos seno de X. Entonces aquí habría un más. Ahí lo estropeé todo. Y si estropeé esto, estropeé las integrales con... E a la P de X, porque me queda con el signo al revés. Por Z. Aquí phi era secante de X. Z cuadrado por Q de X, que es menos seno de X. Entonces aquí también había un menos. Y esto ya es una ecuación diferencial lineal. Aquí se puede simplificar un poco la cosa. Vean que seno de X por secante de X me da tangente de X. Pero entonces aquí me quedaría más y aquí un menos. Eso me va a cambiar bastante las integrales que vienen. Entonces las voy a corregir y se las mando. Pero de aquí en adelante ya es una ecuación diferencial lineal. ¿Listo? Ah, bueno, perdón. Este cambio variable era porque era una ecuación diferencial de Bernoulli. Con phi más Z. Entonces habría que agarrar esto. Me queda el N es igual a 2. Y hago toda la cosa de Bernoulli y demás. ¿Ok? Vean que se hace larguísimo el proceso. Porque la de Bernoulli no solo tengo que hacer el cambio variable para que me quede Bernoulli. Sino que luego de lo de Bernoulli me queda una lineal. Y esa lineal tengo que resolverla. Entonces aplico la fórmula de la lineal y demás. Si no aplicamos las fórmulas directamente duramos todavía más. Entonces eso ahí se los voy a encomendar. Como les digo, tengo que hacer el cambio ahí. Ahora lo hago y se los mando. Y para el otro cambio de variable, recuerden que solo hay que hacer uno. Estoy haciendo los dos cambios de variable para que ustedes tengan ejemplos tantos de el cambio de variable que me la hace Bernoulli o el lineal. Yo que ustedes me casaría con el cambio de variable de la lineal. Porque uno queda con una lineal y la cosa no se vuelve tan lerda, por así decirlo. Otra vez, entonces me quedaba esta ecuación diferencial lineal. Ojo que hay que tener mucho cuidado con esta fórmula. Si ustedes aprenden la ecuación diferencial de Riccati con otra fórmula, deben tener el cuidado necesario de no equivocarse en ningún signo y demás. Y pues nada. En este caso, cambio el px que era 0, este q aquí otra vez. Ahí se metió las patas, siquiera menos, siquiera más. Porque el q era menos en el x. Y listo. Ustedes siguen por ahí, ya les queda una ecuación diferencial lineal ya con este cambio de variable. Y pues nada. Como es lineal, aplicamos la fórmula. Aquí no lo hice. Se los encomendé. Y en realidad se los encomendé porque la ecuación diferencial lineal que queda es exactamente la misma que estaba aquí en rojo. Claro, tiene el mismo error que yo cometí ahora. Pero les queda la misma ecuación diferencial lineal. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta. En esta de Riccati. Voy a ver si hago la siguiente. Que es un poco más enredada. Pero no sé si estamos bien hasta acá. Hago un ejemplo más de Riccati y ya paro por lo menos la parte teórica de la clase de hoy. ¿Van entendiendo bien? Por mi parte sí, profe, todo bien. No sé los demás chiquillos. Por ahí por el chat pueden decir si no quieren abrir el micrófono. Sí, profe. Sí, profe, todo bien. Otra vez, en general el proceso, digamos, ver las fórmulas y sustituir no es lo complicado, sino hacer las integrales. Y si han empezado a hacer las prácticas, se darán cuenta que ese es el problema más grande. Y equivocarse en signos. En realidad, aunque no me alegra haber estropeado algunas cosas a la hora de escribir los enunciados y irlos haciendo por acá. Sí me alegra en el sentido de ver de que de aquí en adelante la ecuación diferencial casi que estaría mala. Exactamente de aquí en adelante todo esto valió un cacahuate, porque los signos echan a perder todas estas cosas. Técnicamente estas cosas quedan como al revés. Pero bueno, eso en el examen sería fatal. Son muchos puntos los que tienen. Pero bueno, es nada más de tener cuidado. Como le digo, si uno lo va haciendo aquí, pum, 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 paso a paso y a mano, sin tener que escribir todos estos simbolitos en látex, la cosa va viendo en poco. Muy bien. Voy a hacer esta de acá, que es un caso en donde no me dan exactamente la ecuación diferencial con la solución, digamos, con una solución explícita. Ok. En este caso dice, considere esta ecuación diferencial, que está por acá. Y, a ver si no hecha perna de nada con un signo, espero que no. Y dice, si se sabe que existe una solución polinomial. Ok. No me dicen que el grado es el polinomio. No me dicen nada en absoluto. Ok. Pero entonces la cosa, como la mayoría de las cosas que uno va a tener que hacer en ecuaciones diferenciales, uno tiene que batear. Ok. Dice, se sabe que es una ecuación, que la solución que tiene es un polinomio y hay que resolver la ecuación diferencial. Bueno. Los polinomios pueden ser de varias formas. Y en realidad uno podría batear algún polinomio. ¿Para qué me dicen esto? Esa es una alerta. Ok. De que lo que tengo que hacer es aplicar una ecuación diferencial o que esta es una ecuación diferencial de Riccati. Pero para la ecuación diferencial de Riccati necesito encontrar a Pi. Entonces lo primero que hay que hacer en este tipo de ejercicios es encontrar a Pi. ¿Cómo? Bateando. No hay otra forma de hacerlo. ¿Y cómo voy a batear? Bueno. Lo primero. Es un polinomio. Así que voy a batear con el polinomio más fácil que hay. Que en realidad hasta aquí puede haber bateado de una mejor forma. Entonces podría batear. Primer polinomio lineal. Mx más b. Y si quiero ser más vago, digámoslo así, podría decir que b es cero. Entonces tomo este que está aquí. Eso después yo deducí que había que tomar b igual a cero. Pero se puede haber tomado este desde el principio para ir bateando. Ahora. ¿Cómo sé que es una solución de la ecuación diferencial? Bueno. Tomo fi igual m de x. Y lo sustituyo aquí. La derivada m. Y sería mx. Y cuadrado m cuadrado de x cuadrado. Hago todos los cambios respectivos. Todos los cambios respectivos. Sustituyo y veo si me da lo mismo a ambos lados. ¿Para qué valor de m? ¿Ven que tengo que encontrar m? ¿Qué pasa si no funciona? Digamos. Si yo hago un sistema de ecuaciones inconsistente. Pues el siguiente polinomio. Bueno. Fi de x. Fi igual mx más b. Con b diferente de cero. Intento despejar. Si no llego a nada. Bueno. Entonces. Fi igual. El siguiente polinomio. Que podamos tener de forma más sencilla. A x cuadrado más bx más c. Y si no. Sigo con un polinomio de orden 3. Y así sucesivamente. O sea. ¿Qué es lo que hay que hacer? Batear. Como les digo. No hay otra forma de resolverlo. La cosa es saber batear. O batear de una mejor forma. En este caso. Yo dije. Tomemos. Fi de x. Fi igual mx más b. La derivada. M. ¿Verdad? La derivada. Esto es muy fácil. La derivada de x es 1. Por mx más la derivada de b. Que es una constante. Y me da. 0. ¿Qué hago después de ahí? Pues me vengo a la ecuación diferencial. Y sustituyo. Entonces cambio. El y prima. Bueno. Todos los y es por fi. Me queda fi. Fi cuadrado aquí. Y fi acá. Muy bien. ¿Quién era fi prima? M. ¿Quién era fi cuadrado? Bueno. Sería mx más b a la 2. ¿Quién era fi? Mx más b. Distribuyo todos contra todos. Aunque. Para la cosa no se haga tan engorrosa. Dije. Bueno. Voy a tomar b igual 0. ¿Por qué? Porque me dio la gana. Es una forma de batear. Y veo que sucede. Ruego a Dios. Aquí hago mis oraciones. Para que lo que me quede. Me dé una ecuación diferencial. Que tenga solución. ¿Ok? Y pues nada. Aplico esto. En este caso me quedaría. M cuadrado x cuadrado. Por 8x. Me quedaría esta expresión. Este por este. 4x4. 16x cuadrado. Este por este. 4x. Por mx. Esto me queda igual. Ahí no había nada que hacer. Y aquí distribuyo el mx. Mx por esto. Me queda mx al cubo. Bueno. Me queda 16x al cubo por m. Y esto por esto. Me queda 4x cuadrado por m. Otra vez. Aquí. ¿Qué es lo que debo hacer? Esto se parece mucho a lo que hacíamos. Cuando teníamos los problemas en integración de fracciones parciales. Vean que tengo polinomios al lado izquierdo y polinomios al lado derecho. Si tengo un polinomio al lado izquierdo y un polinomio al lado derecho. Deberían tener los mismos coeficientes. En este caso. Podrían hacerlo un poquito más desde acá. Ok. Agrupo todo lo que tiene x a la 3. Que sería este señor. Y este señor. Aquí están. Aquí agrupo todo lo que tiene x a la 2. Que sería este señor. Bueno. Aquí también estaba el menos 8. Aquí era este. Y este. Es esto que está aquí. Con x cuadrado. Y una constante que estaba por allá. La constante estaba por acá. Que es igual a 1. Cuando ya tengo todo eso agrupado. Comparo a ambos lados. Este es el coeficiente de x a la 3. ¿Cuál es el coeficiente que es de x a la 3 aquí? 0. Este es el coeficiente de x a la 2. ¿Cuál es el coeficiente de x a la 2 aquí? 0. Y. La constante. Debe ser igual a la constante. Entonces tengo el siguiente sistema. Que ruego a Dios que tenga solución. Sería. Menos 8. M cuadrado. M. 16. M. Menos 8. Igual a 0. Porque había un 0x al cubo. 4M. Menos 4. Igual a 0. Porque aquí tengo un 0x cuadrado. M. Pero M debería ser igual a 1. Según así. Si M es 1. 4 por 1. 1 menos 4. Perdón. 4 menos 4. 0. Check. Buenísimo. Aquí me quedaría. Menos 8. Más menos 8. Menos 16. Más 16. 0. Perfecto. ¿Quién es M? 1. Y si M es 1. Entonces la solución particular que ando buscando es. Phi igual a x. Buenísimo. Eso sí es de alegrarse. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No hemos resuelto nada. En absoluto. ¿Ok? Lo único que estamos haciendo es. Intentando encontrar una solución particular de ecuación. Para luego aplicar una ecuación diferencial de Riccati. Bueno. Para aplicar el cambio variable. A esa ecuación diferencial de Riccati. ¿Ok? Esto que está aquí. Que ustedes dicen. Señor Jesús. Que no entres en el examen. Lo vamos a tener que utilizar muchísimo. Cuando veamos una forma de resolver ecuaciones diferenciales. Que se llama. Variación de parámetros. Entonces vamos a tener que estar comparando. A la izquierda. A la derecha. O sea. De esto nadie se va a librar. Lo bueno es que como ustedes son de ingeniería. No tienen una versión demasiado grande de la matemática. Y para con gente. Ciencias económicas. Salvo los de economía. Generalmente tienen una versión terrible a esto. O la gente de salud también. Ok. Muy bien. Otra vez. ¿Qué logramos con eso? Bueno. Encontrar phi. Phi. ¿Qué es? X. Perfecto. Buena hora. ¿Qué hacemos ahora? Bueno. Hacer la sustitución. Ahí se los deje ejercicio. Desarrolla el problema. De ahí en adelante. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno. Toman. Y igual. Phi. Para que quede una lineal. Más 1 entre Z. Ok. En pocas palabras. Y igual. X más 1 entre Z. Dicen esto. Dicen quién es Y prima. Entonces Y prima sería igual. A 1 menos. 1 entre Z cuadrado por Z prima. Z prima. Y me queda la ecuación diferencial de Ricati. Que era la que estaba allá arriba. En forma lineal. Lo sustituyo. Y te vuelvo el ejercicio. Ok. Muy bien. Por ahora eso es. Entonces. Lo que tenía para el día de hoy. La próxima vez. Vamos a ver lo que son ecuaciones diferenciales exactas. Y ecuaciones diferenciales. De segundo orden. Con variable ausente. Ok. Que eso se lo veríamos el jueves. Si Dios lo permite. Voy a pausar la clase aquí. Aquí. Ok.